Muy bien, vamos a seguir con la información porque en México existen legislaciones estatales que castigan el maltrato animal, pero todas son diferentes y totalmente incluyentes a falta de una ley federal. Y por eso es que vamos a tocar el tema hoy con el especialista en mascotas Héctor Balbor, reportero también de TBC y especialista también en este tema. Vamos a ver toda esta información en nuestra sección de ambientales. Y bueno, ya estamos aquí recibiendo a Héctor Balbor, vamos a platicar de un tema muy interesante, muy real, actual, triste, que es el maltrato animal. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido. Bien, gracias, bien. Todo el foro, como espero que estén bien. Fíjate que en esta ocasión sí me tocó estar muy de la mano, hoy me impactó mucho en la mañana, de hecho en redes sociales lo pueden buscar, un caso de sofilia que se generó en nuestro país, que es la sofilia, es el llegar a tener relaciones sexuales, relaciones íntimas con un animal. Entonces, quiero desglosar bien todo este tema porque eso entra dentro del maltrato animal. El maltrato, como la palabra lo dice, tú estás maltratando a un individuo, abusando de que tú eres un ser supremo, que es como lo ve, bueno, es hasta bíblico inclusive, los animales están para servirnos y ellos no son autosuficientes cuando están en un ambiente de cautiverio. Sí, o doméstico, ¿no? Exacto. En la casa, en la familia, ahora, ojo, no nada más estoy hablando de un maltrato que se puede generar a nivel de la casa, sino también en las calles, en los rastros, sobre todo, cuando llegan a haber sacrificios de los animales para consumo, el deporte también, el deporte también se cataloga en algunos casos cuando no se justifica el buen aprovechamiento del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que se va de cacería y matan a un animal. Sí, perfecto. Si te lo vas a comer y está criado para ese propósito, excelente. Pero si lo haces por un trofeo, si lo haces por un deporte, si lo haces por egoísmo, yo ahí, a título personal, repruebo totalmente esa situación. Claro. Ahora, hay que ver mucho el origen. ¿Dónde empieza? Es el homeschool que le damos a nuestros hijos en la casa. Claro. Desde ahí es donde viene el maltrato. Bueno, vámonos más arriba. Ahorita estaba yo escuchando con nuestro compañero de deportes, cuánto llegan a pagar por un jugador de fútbol, por ejemplo. Yo quisiera que le invirtieran un octavo de esa cantidad a educación desde las primarias, kinders y todo esto, para los niños que se pueda concientizar, para que sepan que un animal siente, huele, ve, depende de nosotros. De hecho, está comprobado la gente que vive en provincia que es la gente más sana. ¿Por qué? Porque conviven mucho con animales. En los ranchos, las gallinas, los borregos, las vacas. Pero aquí en la ciudad, en nuestra pequeña selva de acero que tenemos, pues nos hemos deshumanizado. Y desde ahí viene todo este origen. ¿Dónde un niño con hiperactividad saca esa hiperactividad? ¿Dónde un niño con depresión, un niño que sea introvertido, un niño que sea reprimido, ¿dónde sacan eso? Y claro, siempre nos vamos con el ser más débil que tenemos, que en este caso son los animales. ¿Cómo recomiendas llevar a cabo esta educación? ¿Qué dinámicas, digamos, de qué manera podemos educar a los niños para que aprendan a respetar y cuidar a los animales? No solo podemos pensar que los perritos o los gatitos, pero a veces tienen peces, cotorritos, hámsters, ¿no? Claro. Mira, principalmente entramos en el scouting de ver, como lo hemos repetido en programas anteriores, qué familia es candidata por un animal y qué familia no. Desde ahí entramos con la caninoterapia. La caninoterapia es que tú te enseñes a respetar, a cuidar y hacerte responsable de ese individuo. En este caso lo comentas, un pececito, un hurón, un ave, que siempre estén bien atendidos. Pero ahí es donde entra mucho, y quiero hacer mucho énfasis a los papás en casa, de que estén al pendiente, porque por curiosidad, por eso dicen que la curiosidad mató al gato, la curiosidad de los niños, de los jóvenes, es fuertísima. Y es por falta de desinformación, vaya, por la desinformación que tienen, que no han visto. Este caso de Sofilia a mí me llamó mucho la atención y me puse a pensar, bueno, ¿cómo un individuo, en qué mente psicópata o sociópata se le llama, llega a caer a alguien para tener relaciones con un animal? ¿Hasta dónde puede llegar? Y aparte, esa persona está suelta en la calle. Puede ser tu vecino, puede ser el papá de un compañero de tus hijos. Entonces, esa parte a mí sí me preocupa, en que las leyes, como lo comentabas en un principio, ¿hasta dónde tienen injerencia, influencia y autoridad para poder castigar a esta gente? Gracias a Dios, nuestras reformas en México están creciendo. Por eso aquí en TBC, a partir del reportero de las mascotas y lo que hacemos, es que la gente se sume en nuestras redes sociales, arroba ese igual, por en Twitter. Ahí nos pueden mandar fotos de maltrato y saber dónde denunciar a esta gente. Existe la profepa, la profepa que es la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que todo esto entra dentro del medio ambiente. Es saber dónde denuncio en tiempo, forma y lugar e ir a hacer una imputación directa. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener que ir a hacer un señalamiento, es decir, este individuo, yo lo vi. Y lo más importante, ¿cómo veo que el animal fue sometido a estrés? A través del cortisol. El cortisol es una sustancia que generamos a través de la saliva y de las enzimas, donde al animal se le puede pasar un hisopo. Esto nos suena muy raro aquí en México, pero en Europa ya lo hacen, en Estados Unidos igual. Tú vas a acusar a tu vecino de que lo están quemando con gas. Bueno, hay una de casos en internet que te mueres, si los lees, que les echan ácido en los ojos, los prenden con las flechas a los gatos, los atraviesan, cosas por el estilo. Y hay gente que va a denunciar estos casos, pero el animal no se puede defender. No puede decir, oye, sí me pasó esto, el otro. No puede declarar. Exacto, le hacen una prueba de cortisol, que deberían de tener, ahí le estoy dando un tip a nuestro querido gobierno de la Ciudad de México, tener un aparato de medidor de cortisol para ver si hubo estrés animal o no. Entonces, pues hay muchas dudas que pueden surgir, ¿no? Claro, son muchas dudas, pero principalmente, como bien lo comenta, Sector, me parece que tenemos un país en el que hay una falta total y una carencia de cultura ambiental, de cultura de protección para las especies, no solamente domésticas, sino en general, las que están no solo en cautiverio, sino también libremente. Entonces, creo que se deben de hacer reformas, legislar leyes de maneras más estrictas y severas para que se pueda generar poco a poco una cultura. Porque, mira, sí, tienes toda la razón. Esto es directamente la cultura con los más pequeños, pero si cuando son más grandes no están acostumbrados a entender por qué existe todo lo que los rodea, creo que va a ser muy difícil. Claro, mira, yo recuerdo, digo, no sé tan grande, pero antes las materias quedaban de ciencias naturales, por ejemplo, un poquito te concientizaban en ese punto. Ahora, yo aquí les doy el ABC de qué hacer, en este caso, cuando vemos un maltrato. Uno de ellos, definitivamente, denunciar. ¿A dónde? A las delegaciones, con un juez cívico. Dos, tomar fotografía o video de lo que están ustedes presenciando. Y tres, armarse de valor en nombre de todos los mexicanos, que eso es lo que TBC hace, y denunciar públicamente, utilizar a veces medios... Ahí me tocó ver y quiero... No recuerdo ahorita el nombre de estas personas, pero que pusieron una cartulina en la delegación con foto del individuo que había hecho y todo el daño hacia el animal y fue castigado. Por lo menos le metieron una sanción ahí, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Para mí es lo que me enorgullece y me mantiene aquí teniendo un impacto social a través de la labor que aquí tenemos. Sé que eres, al igual que yo, un gran amante del medio ambiente, de los animales, pero ahora, ok, no seamos activistas, seamos concretistas. Exactamente. Eso es lo más importante. Gracias, Héctor. Ya tienen ahí las redes sociales. Arroba ese walbor en Twitter. Mánden los casos y yo me encargo de que sean escuchados. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.